Ella tiene 26, yo tengo... ¿tengo que decir cuantos tengo? No sé a Raón. O sea, ya me dijeron feora, van a decir viejo. Nos conocimos aquí en Bogotá, que yo fui a recogerla porque ella iba a ser la imagen de la tienda mía de ropa y la empresa la había contratado. Entonces, igual yo como era el dueño dije, me voy a pasar a mostrar buenas intenciones. Ya, después ya queda uno con el WhatsApp, con el Instagram y empecé a molestarla y conciencialmente me han invitado a un programa de Risa Loca, un compañero que tiene un programa en Medellín y como ella vive allá, yo le dije, imagínate que ya casi te veo de nuevo porque tengo una entrevista allá y esa noche salimos, pero no, muy rabona porque llevo al hermano, al cuñado y todos eran fans míos. Entonces, sí, también no dejó. Sí, después fue por WhatsApp, ya empecé yo a ir, como que decía que tengo que ir a hacer tal cosa, tal otra y ahí ya. Enamoradísimo, sí, gracias a Dios, de una persona que me da mucho amor porque es, la verdad es un poquito intensa pero hay que ir controlando, pero no, enamorado, nos llevamos muy bien, tenemos proyectos, yo creo que cuando uno se encuentra con una persona en la vida es para soñar y si los dos sueñan van para arriba. ¡Gracias!